En días pasados, uno de los operadores del transporte público de pasajeros de Crubus de la Ruta 4 fue víctima de un asalto a mano armada y resultado de ello fue herido de gravedad en la cabeza. Enseguida que se recibió el reporte, el personal de la empresa Crubus arribó al lugar y el personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas le proporcionó la atención médica siendo trasladado a un centro hospitalario del Instituto Mexicano del Seguro Social y cuyo reporte médico es que su condición de salud es delicado y de pronóstico reservado. Así fue dado a conocer a través de las redes oficiales del Instituto Querétaro del Transporte y de la empresa Crubus, al mismo tiempo que la Fiscalía General de Justicia del Estado tomó conocimiento del hecho e inició una carpeta de investigación respectiva para delindar responsabilidades de quienes cometieron el violento asalto. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.